¿Qué pasa con los muertos y desaparecidos Morelia, Franz Prese, Sino Ayapé? Al menos siete personas murieron y cinco se encuentran desaparecidas después de que una fuerte lluvia azotó un poblado del de Michoacán ocasionando el desbordamiento de un río y una represa, informó este ayer Protección Civil. El jefe del Departamento Operativo de Protección Civil Estatal, Eloy Girón, actualizó ayer el número de fallecidos, y dijo que aunque las labores de búsqueda continuaban, cada vez hay menos esperanzas de localizar con vida a los desaparecidos, entre los que hay tres menores. La tarde del domingo cayeron chubascos que desbordaron la represa Parástico y el río Cucho que cruza Pariván, un municipio de unos 28.000 habitantes. Nos tomó por sorpresa la lluvia, no más se vino la crescente y se lo llevó todo, queremos que las autoridades nos ayuden porque no tenemos donde vivir, se acabaron las cosas, todo lo que teníamos, dijo María de los Ángeles, una ama de casa de 62 años. Tropas del ejército fueron desplegadas en la zona para coordinar las labores de rescate y ayuda a damnificados, principalmente en la remoción de escombros y sacar el lodo de las viviendas. Aún no tenemos el dato exacto de las viviendas afectadas, siguen con Teo y de igual manera con el tema de los vehículos perjudicados y otros daños materiales, aseguró Mandujano. Imágenes en video tomadas por pobladores de la zona mostraban como la corriente de agua y tierra arrastraba coches, árboles y toda clase de escombros. Refugios Autoridades del Estado habilitaron el Auditorio Municipal de la localidad como un refugio para los damnificados de 20 viviendas que suman unas 100 personas. He dado indicaciones a Arroba Psegob, Protección Civil, de coordinarse con el gobierno estatal de Michoacán para atender el desbordamiento del río Cutio, en el municipio de Peribán, dijo el presidente Enrique Peña Nieto a través de Twitter. La semana pasada, estas fuertes lluvias afectaron al estado de Sinaloa, noroeste, con al menos seis muertos y dos desaparecidos, y la declaración de emergencia en 11 municipios. Ayer fue encontrado en avanzado estado de descomposición el cuerpo de Andrea del Rosario González Díaz, de 28 años, madre de tres hijos quien junto con otras dos mujeres estaba desaparecida. Andrea y una mujer de nombre Carmen Cecilia, de 45 años, fueron arrastradas por la corriente del arroyo del Piojo en Culiacán, cuando el jueves pasado trataban de rescatar a una señora llamada Rosa, de 85 años. Rosa y Carmen Cecilia continúan desaparecidas. Las severas inundaciones ocasionaron que numerosas localidades, y la comunidad del Limón de los Ramos quedaran incomunicadas. Plan de emergencia por lo anterior, personal militar aplica el plan de N-13 de auxilio a la población en los municipios de Aome, El Fuerte, Salvador, Alvarado, Mocorito y Culiacán. En tanto, la Secretaría de Educación Pública, Septiembre, de México ordenó suspender las clases este jueves, y mañana viernes en las comunidades devastadas por las lluvias torrenciales. Ante este panorama, la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para 11 de los 18 municipios de la entidad por los daños severos derivados del paso de la tormenta tropical 19E. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas puntuales torrenciales en el norte, y el centro de Sinaloa continuarán en las próximas horas, por lo que se exhortó a la población a extremar precauciones. Según la Zagarpa, en Sinaloa hay 15.000 hectáreas de cultivos agrícolas con pérdida total, y 1.920 hectáreas con siniestro parcial. Las afectaciones son consecuencia de las elevadas precipitaciones fluviales que dejó en días pasados el paso de la depresión tropical 19E, señaló la Dependencia Federal en un comunicado. ¡Suscríbete al canal!